¡Suscríbete al canal! En la cancha municipal de Pinchote, uno de los promotores del evento deportivo y entrenador del Club Galaxi de San Gil, César Augusto Sarmiento Pineda, da detalles sobre el desarrollo del mismo y las elecciones confirmadas. Ya tenemos el tercer campeonato departamental femenino que se va a realizar aquí en el municipio de Pinchote. Con la ayuda de la administración municipal de acá hemos logrado concretar y con la Liga Andandreana de Fútbol para continuar con este apoyo tan grande que venimos realizando en Santander con nuestras niñas en el deporte, en el fútbol femenino. Van a estar presentes Villanueva, Curití, Aratoca, Girón, Bucaramanga, Piedecuesta, Sabana, Barranca, Málaga, Florida Blanca y San Gil. Entrenando en el escenario deportivo que será sede del certamen organizado por la Liga Santanderiana, el profesor Sarmiento Pineda fianza conceptos tácticos y estratégicos con las jugadoras antiguas y los refuerzos traídos para el evento venidero. Gracias a Dios tenemos un equipo muy bueno, tenemos muy buenas defensas, el profesor César nos ha ayudado mucho en lo que es la técnica, la táctica para un ataque y pues es lo esencial para nosotras que gracias al profesor Chiqui podemos jugar estos campeonatos. Tenemos que mejorar más para pasar a la final y que gracias al profesor podemos ir a representar a San Gil allá en la copa, entonces debemos quedar todo lo mejor de nosotros. Con base en el trabajo realizado durante las últimas semanas, el estratega El Combinado de la Perla Alponce confía en su grupo en merced a los cambios que ha visto en su funcionamiento. El mismo grupo lo mantenemos ahí, el mismo que viene trabajando, han llegado unas niñas del Socorro, unas niñas de Palmas del Socorro y una de Pinchote, con ellas pues ha mejorado el grupo, ellas son niñas que ya tienen trabajo pero nosotros hemos venido acá, las tenemos en nuestro equipo y ya creo que pues en este campeonato vamos a estar mejores, entonces queremos pues con la ayuda de Dios tratar de hacer un buen campeonato y lograr llegar a la final. En el primer campeonato departamental celebrado este año en San Gil, el once local se ubicó tercero, luego en Barranco Armejano clasificó la semifinal, ahora espera volver al podio gracias al talento de sus integrantes. Luego de tres partidos, uno en el semestre anterior y dos en el actual, Atlético Bucaramanga volvió a la victoria, esta vez ante el pasto dos por uno. Minuto treinta y nueve y tras error de referencia, Jesús Cabrera recibe el balón y lo coloca para que aparezca Cristian Nazarid y convierta el único gol del primer tiempo. Para la segunda mitad, Flavio envió a John Pérez y a Darío Rodríguez y al minuto sesenta y tres de pelota quieta y sin reacción del arquero Estacio Pérez conquista el empate. Volví a retomar esa confianza, a saber de mi pegada, a saber de mis tiros libres y lo contento es que se marca y se suma a tres. Cuando transcurría el minuto setenta y seis un tiro libre cobrado por Pérez y que baja muy bien Félix García, provoca el rechazo del palo que aprovecha Darío Rodríguez convirtiendo el gol del triunfo y su primero con la camisa del Leopardo. Una jugada de un tiro libre que sé que John por ahí, por el ángulo como estaba la jugada, no podía rematar al arco y iba a tratar de buscar un centro. Sabía que pronto un jugador de nosotros la podía bajar o podía quedar un rebote. Gracias a Dios estoy ahí pendiente y la puedo empujar. La victoria se dio al cambio de actitud, algo que sabe Flavio Torres. No me gusta que esperemos tanto tiempo para reaccionar jugando bien. Por su parte Santa exaltó el fútbol jugado en Florida Blanca. Un partido muy intenso por parte de los dos equipos y simplemente Bucaramanga aprovechó nuestra desconcentración en esa misma pelota quieta. Primera victoria del semestre para el Leopardo que le da un respiro en la zona del descenso. Y con buena noticia de fútbol santandereano vamos por terminar nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y Dios mediante. Nos vemos el jueves. Feliz.